Colapsado. Así está el servicio en la clínica Fumbida desde hace más de 10 días cuando los especialistas dejaron de atener en el Hospital San Francisco de Asís. Los niños indígenas son los más afectados. De todas partes del departamento nos están llegando del Baudó, nos están llegando del San Juan, nos están llegando en traslado primario, porque los médicos de esos municipios obviamente sin recursos y sin con qué atender a la población y ahora con la crisis del San Francisco cerrado tienen que buscarle solución a la dificultad de salud de los niños. Entonces nos los traen y están llegando en estas condiciones. ¿Cuántos han muerto desde que se declaró la emergencia? Que tenga presente en este momento dos niños que han llegado en muy malas condiciones, se han hecho todas las maniobras posibles de reanimación, se han hecho procesos de intubación, se han llevado al San Francisco y lamentablemente han fallecido después. ¿A ustedes les preocupa esta situación porque ya prácticamente se han colapsado? Sí, nosotros en este momento tenemos la capacidad instalada, colapsada. Estamos haciendo todo lo posible por atender los usuarios, porque como les digo, están llegando en traslado primario en muy malas condiciones, no hay a dónde más llevarlos y nosotros con la limitación de espacios que tenemos en este momento, estamos jugando, haciendo diferentes estrategias para atender a todas las personas que nos llegan en estos críticos estados de salud. En las mismas condiciones están la Clínica Vida y el Hospital Ismael Roldán Valencia, que se declararon en emergencia sanitaria. La cuestión es muy delicada porque en las clínicas privadas que hay en la ciudad se tiene la voluntad, se amplía la capacidad al máximo, pero no tenemos la infraestructura de lo que hace el hospital. La atención de cuidado intensivo, cuidado crítico, la atención de la materna, el recién nacido, complicado, que la ventilación mecánica que estamos haciendo en este hospital, esas cosas no existen en las otras clínicas de la ciudad. A diferencia de las otras clínicas, en el Hospital San Francisco de Asís, el ambiente es desolador. Está colapsado y es para que la comunidad entienda y la comunidad vea que el Hospital San Francisco es importante, porque antes de que lo remitan a otras instituciones, primero tienen que llegar al hospital y de aquí es que lo derivan al tercer nivel. De aquí vemos que ha llegado un nuevo interventor. ¿Usted como trabajadora qué espera de esta nueva interventoría? Yo lo que espero del nuevo interventor es que él se ponga la mano en el corazón y que le demos un cambio al hospital y que las cosas puedan mejorar, que podamos tener todos los insumos necesarios para prestar una atención con calidad, eficaz y con oportunidad. El otro día alguien decía de una de las enfermeras que a ustedes les daba como vergüenza cuando le dicen al familiar del paciente, falta esto, falta lo otro, vaya a cómpralo. A veces vienen hasta sin plan. Ay, sí, a uno le duele, porque hemos tenido meses que hemos tenido carencia de insumos, pero igual el personal de salud está aquí poniendo el pecho, viene con entusiasmo, con ganas de salvar vidas, con ganas de trabajar y dar lo mejor de sí. Y nosotros siempre vamos a estar aquí para la comunidad. Cada vez que nos necesiten, con todas las limitaciones que tenemos, estamos aquí en pie de lucha. Los especialistas ya tuvieron un primer acercamiento con el nuevo interventor del Hospital San Francisco, pero aún no se tienen acuerdos para su reintegro. Dejamos claro que el problema del hospital no es que no produzca. El hospital nos mostró el dato que ellos tienen del mes de abril de marzo. El hospital facturó 3.500 millones de pesos, más de eso, y entran 200 millones de dinero. O sea, el hospital produce, los trabajadores, el equipo de trabajadores del hospital, médicos, auxiliares, todo el equipo del hospital produce, pero les decíamos, no entendemos si es algo que ellos tienen que revisar a fondo, por qué la plata no llega. Que la plata que produzca el hospital se convierta en flujo de caja. Entonces, ahí muestran su voluntad, su capacidad, pero en este momento no tienen plata. Nosotros no somos tan exigentes. Garanticenos un mes y empezamos a trabajar. Pero en este momento no hay esperanza ni nada que nos garantice nada. Anteriormente existía el FONSAED, donde las deudas de los hospitales públicos las pagaban los 3, 6 meses, pero en este momento no tenemos ninguna seguridad de nada. Toda la funcionalidad del hospital, esto es un equipo, un sistema de salud, un hospital, tiene muchos factores. equipos, dotación que esté funcionando, que funcionen adecuadamente. Hay una cosa que llaman metrología, cada equipo funcione como debe ser, insumos para ese equipo, renovación, innovación, y todo el equipo de trabajo de las personas. Entonces, al atender a una persona no es como pensaba hace 30 o 40 años, una consulta del médico no es suficiente. Hay muchas cosas que son muy costosas. Los insumos, los medicamentos, hoy día son bastante costosos. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Ministerio de Salud para que adopte un plan de contingencia, ya que en cualquier momento se pasará de alerta naranja a roja por el aumento de pacientes en los centros asistenciales de primer nivel de Quibdó. Tenemos en el momento una saturación de las tres clínicas privadas que vienen atendiendo todo el tema de hospitalización de segundo nivel, pero de fondo están los servicios que se han suspendido por el no pago de las acreencias de los especialistas. Es un tema que hay que también solucionar, es decir, los derechos laborales de nuestros especialistas a nivel departamental y por supuesto el plan de contingencia y de restablecimiento de la normalidad en el tema de salud. Pero no solamente son los pagos, también falta dotación, faltan medicamentos. Así es, tenemos un hospital de segundo nivel que presta los servicios a todos los departamentos suspendidos, y que tenemos, este hospital está suspendido actualmente en el área de especialistas, pero también tiene una intervención prolongada por parte de la subvención de salud que debe generar no solamente las garantías a los usuarios, a los pacientes, sino también a su personal médico asistencial. El secretario de Salud del Chocó, Extracámaras, le dijo a CNS Noticias que está a la espera del nuevo plan de contingencias en el Hospital San Francisco de Asís.